Aquí en Car Depot tenemos muchos programas de financiamiento que nos distinguen de los demás. En base a nuestra experiencia tras 24 años de existencia, estamos orgullosos de decir que aquí no rechazamos a nadie independientemente de su crédito o estatus legal. Estamos promocionando a todos los primeros compradores con cero crédito, intereses del 4.99%. Y para los que tienen su crédito bueno, les ofrecemos el 2.9% de interés. Si acabas de llegar al país y no has podido conseguir papeles, aquí también sales manejando con nuestro programa. Para todos aquellos clientes latinos que no tienen número social. Pero a pesar de nuestros programas de financiamiento, nuestros precios y calidad de autos predominan en el mercado. Nosotros manejamos un solo precio. Bienvenidos al Car Depot de Miramar. Atrás de mí tenemos un 2014 Lexus IS 250 en color plateado. Y puede ser tuyo para solamente $25,000. Bienvenidos al Car Depot, mi nombre es Jorge Sotomayor. Soy el General Manager de las dos localizaciones. Tenemos una en Haunted y la otra en Miramar. Aquí tenemos un 2016 Ford Mustang Coupe en color blanco. Y puede ser tuyo para más de $1.99 al mes. Estoy seguro que con crédito o sin crédito puede manejar el carro de su sueño. Por abajo de $198 dólares. Por favor, venga a vernos. Aquí tenemos un 2013 Ford Edge en el color rojo. Y puedes tenerlo ahora for less than $1.99 a month. Ven a Car Depot. ¿Estás buscando un carro nuevo? Ven y chequea a Car Depot de Miramar. Estamos aquí en el Car Depot de Miramar. Atrás de mí tenemos un 2011 BMW 535i. Y puede ser tuyo para under $18,000. Venga a Car Depot now. Mi experiencia fue maravillosa. Vine con poco crédito y me pude llevar un Mercedes-Benz. Aquí tenemos un 2015 Hyundai Santa Fe en color plateado. Y puede ser tuyo para under $15,000 o $1.99 a month. Ya vengas con buen crédito, mal crédito o más o menos, nuestro precio no cambia. Así como lo oyes, aquí no te subimos el precio en base a crédito. El precio es el mismo para todos. Y tenemos los mejores precios del mercado garantizado. Tráenos tu carro de intercambio y te sacamos de esa deuda de inmediato. Recibimos todo tipo de trades por buen dinero. Déjanos tu carro feo y llévate uno bello y de calidad. Car Depot Florida.com Con dos localizaciones, Miramar y Homestead. Con más de 400 carros en inventario. Visite nuestra página web y aplique en línea. Car Depot Florida.com Aquí tenemos un 2016 Ford Mustang Coupe en color blanco. Y podría ser tuyo para under $1.99 a month. Atrás de mí tenemos un 2014 Mercedes ML 350 en color blanco. Y puede ser tuyo para solamente $29,000. Buenas, mi nombre es Vladimir. Estoy muy satisfecho de comprar mi cargo en este establecimiento. Porque quería ser Uber y el mismo me lo llevé con poca inicial y sin socia en Car Depot Miramar. Atrás de mí tenemos un 2014 BMW en color negro. Y puede ser tuyo para solamente $17,000. Recuerda, estás llegando al país. No tienes seguros sociales. ¿Quieres manejar un carro bueno, bonito y económico? Vernos a ver. Lo puedes hacer con nosotros.